Según el último reporte del Ministerio de Salud, Villa Alegre está culminando su primera semana en fase 3 con 28 casos nuevos. A pesar de todos los esfuerzos, los casos aumentan progresivamente, así que consultamos a los vecinos de la comuna qué opinan sobre el retroceso. La gente tiene que cuidarse, usar mascarilla y la distancia, eso es lo principal, porque si no nos cuidamos vamos a estar más mal. Según la opinión de los vecinos, la principal causa del alza de contagios apunta a que no se toman las medidas de autocuidado correspondientes. Mal, pues obviamente sí, como lo dijo ella, la gente no se cuida, en ningún aspecto no se cuida, siempre están amontonados, sobre todo en el supermercado, y obviamente no ocupan ni siquiera una mascarilla, menos alcohol. ¿Y qué medidas debería tomar la municipalidad y sobre todo el área de salud para que no se siga avanzando en casos nuevos? Darse vuelta, ver a la gente, porque hay mucha gente que anda sin mascarilla. Incluso personas que vienen desde otras comunas opinan sobre cómo la situación es compleja a nivel regional. No, la verdad es que para todas las comunas no es bueno, nosotros venimos de constitución y también están subiendo los casos. Bueno, yo creo que la idea sería cuidarse un poquito más, ¿cierto? Para que esto no suba, ¿cierto? Y no lleguemos al proceso de cuarentena. Y usted lo que ha visto en el tiempo que ha estado acá en Villa Alegre, ¿cree que la gente ha tenido el cuidado de mantener la distancia, de usar alcohol gel, que en los comercios hay alcohol gel, que se use la mascarilla como corresponde? Sí, sí creo que las medidas sanitarias se dan. Quienes se podrían ver afectados son los comerciantes, ya que en muchos casos tienen que parar de trabajar por el poco flujo de personas. Bueno, creo que para nosotros como vendemos acá en la feria no nos afecta de forma brutal porque podemos seguir estableciéndonos vendiendo, pero aún así creo que la cantidad de casos que hay hoy en día en Chile es una cantidad muy alta por una inactividad de la autoridad y eso claramente afecta a todas las personas porque nos ponen en riesgo a todos y nosotros que somos comerciantes, nuestra forma de subsistir, salir a vender nuestros productos, sobre todo, por ejemplo, los productos que nosotros vendemos, que son productos campesinos que elaboramos nosotros mismos desde la tierra, que si no los comerciamos ahora, claramente estos perecen. Con 72 casos activos, Villa Alegre enfrenta la fase 3 de preparación. El retroceso o avance de la comuna depende del control sanitario que se implementa en la zona.